Saludos, don Javier. Esperamos que haya usted disfrutado del verano, si es que ha tenido ocasión. Pues no, no hemos podido disfrutar todavía del verano. Aquí, de hecho, el verano es época de lluvias y además se acerca un periodo electoral que se abre ahora en septiembre y pues ya empiezan campañas prácticamente por todo el país que funcionan diferentes a España en este caso. Bueno, centrémonos en la actualidad española. ¿Qué le parece este inicio de curso? Resulta que tenemos a un gobierno, el de Pedro Sánchez, que está remetiendo contra el principal gobierno del Partido Popular, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo está exigiendo diálogo y apoyo para sus presupuestos. ¿Qué es esta contradicción? Es la doble vara de medir que siempre tiene este gobierno y a la que ya nos tiene, obviamente, acostumbrados. Por un lado dice una cosa y luego, por otro lado, hace otra. Y luego siempre se mantiene la tesitura de o estás conmigo o estás contra mí. Y esta reunión con Pablo Casado es otro ejemplo evidente de ello. Entonces, no es ninguna novedad al respecto de cómo viene esto. Da la impresión, una vez más, de que Pedro Sánchez trata de sacudirse de encima sus responsabilidades, que lo que pretende es echar la culpa a otros, en este caso a las comunidades autónomas. Eso parece poco responsable, ¿no?, por parte de un gobernante. Es muy responsable y es muy incongruente. Y, además, teniendo en cuenta que, en este caso, si hablamos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid lleva exigiendo determinadas medidas o determinados apoyos del gobierno para poder evitar una segunda oleada que se pudiera dar desde hace bastante tiempo. Y, sin embargo, el gobierno de Sánchez en ningún momento se ha mostrado proclive o se ha mostrado cercano a poder tomar esas medidas. Quizá, además, la más llamativa es el tema de los PCRs y de las diferentes pruebas que se pudieron hacer en el aeropuerto, por ejemplo, de Barajas, ¿no?, con la entrada masiva de extranjeros sin ningún tipo o prácticamente sin ningún tipo de control que, obviamente, afectan al repunte otra vez de los brotes que pudiera haber de coronavirus. Y, sí, sí, pues es muy irresponsable y lanza un mensaje, obviamente, de querer acabar con el gobierno o tumbar el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid es quizá la joya de la corona de todo nuestro país, ¿no? Entonces, y no la tienen ellos, ¿no?, que es lo que pretenden. ¿Y cómo podemos calificar a un gobernante que está reclamando unidad de acción, pero es una unidad de acción que él en ningún momento está ofreciendo a los demás? Pues, obviamente, es un gobernante, iba a decir un líder, pero no, es menos un líder, obviamente, y goza de una soberbia y de una incapacidad, precisamente, para gobernar total, como está, pues, demostrando. Y en el caso de los presupuestos, pues, lo acabamos de ver. No obstante, también hay que recordar que Pedro Sánchez, lo único que le interesa es mantenerse con globa, mantener el poder, y para ello depende mucho de Podemos. Entonces, por eso lanza ese mensaje de, o estás conmigo, lanza ofertas de adhesión, o estás conmigo, o estás en contra, ya no de mí, sino de España, cuando realmente quien está actuando y quien está en contra de los intereses generales del Estado, pues, es el propio gobierno. Usted, Don Ignacio, ha publicado en Twitter un mensaje diciendo, las palabras ganan campañas, pero los hechos mantienen gobiernos. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, que solo tiene palabras, pero no hechos, no sufra un mayor desgaste en las encuestas, a pesar de su muy mala gestión? Bueno, tiene mucho que ver con nuestra ley electoral, ¿no?, con el reparto de escaños que tenemos a través de la ley Don. Ya comentábamos un día que hasta que eso no cambie, mientras siga habiendo esa ruptura, entre comillas, entre la derecha española, pues, va a tener muchas posibilidades de continuar, gracias también, obviamente, al manejo tan bueno. Hay que reconocer que hace un buen manejo de los medios de comunicación, tiene prácticamente todos a su servicio y eso, pues, permite incrustar determinados mensajes dentro de la ciudadanía, que son lo que lo consigue mantener. No obstante, si la derecha consiguiera unirse de una vez por todas con un objetivo y un fin común, algo que parece difícil que pudiera ocurrir, pues, yo creo que Pedro Sánchez tendría las horas cortadas y creo que estos presupuestos también van a marcar mucho cuál va a ser el devenir del gobierno. Pero creo que el gobierno tiene una duración relativamente larga, porque al final va a seguir, pues, obviamente, con la ayuda de Podemos, lo cual, además, es muy peligroso, porque Podemos lo que trata de instaurar con estos presupuestos es un debate entre una agenda social, que es lo que ellos quieren llevar y que genera un clientelismo político a través de la pobreza, frente a una economía social, que es muy diferente a la agenda social, ¿no? Sería un debate prácticamente entre pobres y ricos o entre pobres y empresarios, ¿no? Y ese es un debate muy peligroso, que ya sabemos quién maneja mejor los medios y quién puede llevar a la polarización de la sociedad. Si consiguen aprobar esos presupuestos con esa agenda que Podemos trata de implantar y consiguen establecer este debate, es muy probable que la derecha se fracture más, pero quien salga beneficiado de esto sea, obviamente, Vox, pero esa fracturación seguirá impidiendo, obviamente, que la derecha pudiese, pudiese gobernar. Ahí está el tema que le quería preguntar. Usted vaticina un gobierno largo, está claro que Pedro Sánchez no está dispuesto a soltar el poder, Pablo Iglesias tampoco, cuentan con el apoyo de toda esa calderilla parlamentaria, los llamados Frankenstein, dispuestos a prestarles apoyo a cambio de concesiones, mientras que enfrente tenemos una derecha dividida, esa moción de censura de Vox. ¿De qué manera podría usted vaticinar? ¿En qué momento se podría producir un cambio de gobierno? Yo creo que prácticamente van a agotar legislatura o les va a faltar muy poco para agotar legislatura, dependerá también de qué pase con Europa más adelante. Pedro Sánchez se encuentra, por un lado, muy cómodo con Podemos en España, pero muy incómodo con Podemos de cara a Europa. Con quien se encontraría más cómodo de cara a Europa sería con el Partido Popular, porque obviamente quien le presta el dinero a España o quien decide cuáles son las ayudas de España, y obviamente tendrán que venir más ayuda, son gobiernos más afines al Partido Popular que al Partido Socialista y, en este caso, a Podemos. Yo vaticino un gobierno relativamente largo a trompicones, obviamente, con muchas dificultades, pero vuelvo a lo mismo, hasta que la derecha no se ponga un objetivo común, un frente común y una manera de actuar relativamente similar, va a ser muy difícil que este gobierno tenga una escasa duración, con el perjuicio que eso va a tener para España. Yo sigo, estoy totalmente convencido de que el siguiente debate en el país va a ser de agenda social frente a agenda de economía social. Pobres, que son los que ayudamos con las ayudas gubernamentales, frente a los que crean empleo, a los empresarios. Y, obviamente, que maneje mejor la comunicación, pues va a ser en que se lleve el gato al agua, en este sentido. Pues estamos apañados, porque en este momento lo que hay que hacer es fomentar el empleo, fomentar la riqueza, y eso es apoyando a las empresas y a los empresarios. Por cierto, don Ignacio, tenemos que felicitarle. Por cuarto año consecutivo, ha sido usted nominado al mejor consultor del año, oratoria y debate, los Napolitans de la Academia de Washington, los premios más prestigiosos y codiciados, considerados como los Oscars de la industria política. Nuestra más sincera enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues ya de los tres años anteriores pude ganar dos. De hecho, ahí en el fondo, al lado del retrato, creo que se ven un par de ellos. El año pasado no lo pude ganar y este año, bueno, coincide además la celebración con las elecciones de los Estados Unidos. Seguramente será la celebración en la sede de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Yo trabajo siempre con el ánimo de hacer las cosas lo mejor posible y, pues si luego vienen reconocimientos de este tipo, pues muy agradecido. ¿En qué fecha sabremos si ha sido usted galardonado finalmente? Seguramente el 2 o el 13 de noviembre están barajando esa posibilidad, pero todavía tienen que garantizar que todo se realice con las medidas de seguridad y con las medidas sanitarias oportunas. Y si no, pues están barajando la otra posibilidad, que es anunciar quiénes han sido los ganadores y posponer la gala para principios del año que viene. Bueno, de un modo o de otro estaremos muy pendientes y le reiteramos nuestra enhorabuena. Don Ignacio de Poya, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde México. Gracias, muy amable. Un saludo. Hasta luego.